Hola a todos, buenas noches y bienvenidos un día más a la información de nuestra localidad. Comenzamos viendo los titulares. El nuevo proyecto de ampliación del puerto de Tarifa es presentado por la APBA frente a la Corporación Municipal y los medios de comunicación. Se reducen los atraques a la mitad y la superficie de relleno pasa de 30 a 22 hectáreas, entre otras actuaciones que tienden a preservar la isla. El viento motiva los cambios en la presentación del Festival de Cine Africano del próximo viernes, día 21 de mayo. Será en el interior del Mercado de Abastos y no en el Castillo de Guzmán, tal y como se programó en un principio. La siguiente cita festiva del mes de mayo será de nuevo en Taibilla, con la celebración de su feria el próximo fin de semana. Todo comenzará con la coronación de las reinas juvenil e infantil y las palabras del pregonero en la noche del viernes, actos que precederán a la inauguración del alumbrado. La autoridad portuaria ha presentado hoy en Tarifa el proyecto modificado para la ampliación del puerto. Con un número de atraques menor, hasta la mitad de los contemplados en el proyecto original y también con cambios sustanciales en el atraque de abrigo, el proyecto ha sido defendido por Manuel Morón frente a la Corporación Municipal y a los medios de comunicación. En breve se abrirá un nuevo plazo de exposición pública. Tras ello, todo depende otra vez de medio ambiente. La autoridad portuaria ha presentado hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el nuevo proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Es una respuesta dada así a colectivos sociales y políticos que en su día presentaron alegaciones al proyecto original. La autoridad portuaria entiende que este nuevo proyecto se ajusta a exigencias medioambientales de distinta índole y es la conclusión final de 17 estudios previos ambientales y de impacto. Estos son los 17 estudios. Como les digo, por lo menos en mi experiencia al frente de la autoridad portuaria, ningún proyecto, y ha habido proyectos en el puerto de Algeciras, como Isla Verde, Campamento, de gran calado y de gran inversión y de gran impacto también, se han hecho los correspondientes estudios, pero este se lleva la palma. Esto, hombre, nos debe dar garantía de que con tantos expertos, tantas universidades, tantas administraciones pendientes del proyecto, si sale adelante, que la última palabra no es nuestra, sino del Ministerio del Medio Ambiente, podemos estar satisfechos de todo el trabajo que hemos realizado. La exposición se ha hecho frente a la Corporación Municipal y frente a los medios de comunicación. Se han dado detalles pormenorizados sobre la diferencia de esta propuesta con respecto a la anterior. Las dimensiones reducidas suponen un 30% menos de relleno de la dársena y el número de atraques son 8, la mitad con respecto al proyecto original. Otra diferencia sustancial está en el dique de abrigo, que no solo es menor, sino también permeable y curvo, adaptándose así al movimiento de las corrientes de la zona. En la imagen puede apreciarse el proyecto modificado, también la comparativa entre los dos proyectos de la autoridad portuaria. Del tamaño inicial a la nueva propuesta. Esa reducción en lo que afecta a rellenos, que pasan de 29,98 hectáreas a 22,36, es aproximadamente una reducción del 30%, aproximadamente, un poquito menos del 30%, pero ahí tienen los datos exactos, aproximadamente una reducción del 30% en rellenos en el mar. Eso teniendo en cuenta que el objetivo era hacer un puerto, y hacer un puerto con más capacidad que el anterior, porque el anterior era escaso y que además el anterior lo anulamos, porque lo dedicamos ya a otra cosa, que no es el tráfico comercial, pues supone un esfuerzo también importante. Una reducción de aproximadamente un 30% en rellenos. El número de atraques para ferries, que en el puerto original era de ochos, de ocho atraques, que son los pantalanes que se ven horizontal, a la izquierda, queda reducido a cuatro. Y se mantiene, no obstante, el atraque para cruceros de pequeño porte, que pasa a estar en el dique de abrigo, que es la línea más hacia la derecha. Esta segunda propuesta hace una clara apuesta por la isla de Las Palomas, según la autoridad portuaria, ya que su parte este no queda aislada de las referidas corrientes. El dique de abrigo, que en el proyecto original tenía una forma angular, en un ángulo recto, en el nuevo proyecto adquiere una forma curva. Como verán después, esto ha sido debido a los estudios de corrientes que se han realizado, se ha procurado darle al dique una forma que sea compatible con las corrientes, que incida lo menos posible en las corrientes marinas, para que la alteración de esas corrientes sea la menor posible y no se vea afectada la isla de Las Palomas. Un dique es una estructura que se construye para evitar que el agua en el interior del puerto se mueva y para permitir que los barcos puedan maniobrar dentro del puerto con seguridad. Entonces, parece que es algo incompatible con permitir que el agua circule dentro del puerto. El puerto lo que pretende es paralizar el movimiento del agua para que se pueda maniobrar dentro del puerto con seguridad. Bueno, pues los técnicos nuestros han encontrado una forma de permitir que pase el agua, permitir que se airee, que se renueve el agua en el interior y que llegue parte de esa renovación del agua también a la parte este de la isla de Las Palomas y al mismo tiempo disminuir la intensidad de la corriente para que no interfiera en la maniobrabilidad del buque. Eso se ha conseguido haciendo un doble dique. Se trata de una inversión de 150 millones de euros provenientes de fondos europeos, ayudas financieras que se mantendrán hasta el 2013. Antes de esta fecha se deberán haber superado trámites necesarios como el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. De lo contrario, se acabó el proyecto. Eso sí, tampoco habrá ampliación del puerto pesquero y deportivo. Este está supeditado al anterior, ya que sería la actual estación marítima la que se dedicará al atraque de embarcaciones de recreo. Si se abandona el proyecto, evidentemente, y no lo consideren como un chantaje, si se abandona el proyecto no se puede hacer el puerto deportivo. Cabría plantearse el hacer en el sitio este un puerto deportivo, pero eso es lo mismo que estábamos haciendo. El puerto deportivo no necesita tanto escalado, entonces ya que vas a hacer puerto deportivo cambia los cromos. El puerto deportivo hazlo en el puerto actual y en el nuevo a un puerto un poco mayor que es lo que necesita Tarifa, con lo cual el puerto deportivo decaería también. ¿Qué pasaría con el tráfico? Evidentemente, las personas que quisiesen atravesar el estrecho por esta zona y no lo pudiesen hacer por Tarifa, pues se tendrían que ir a Algeciras. El Pleno Municipal, excepto Izquierda Unida, dio su aprobación anterior a la ampliación, por lo que todo lleva a suponer que los grupos políticos también darán su aprobación a la reforma quedando así pendiente la coalición de izquierdas que reflexionará al respecto sobre la nueva propuesta. Y naturalmente, igual que en su momento hubo un apoyo por parte del Pleno a este proyecto, pues analizado y posteriormente a través de alguna moción que presentemos conjunta, pues yo creo que habrá un apoyo en este caso mayoritario de los diferentes grupos políticos después que lo estudien cada uno en sus respectivos partidos políticos. Los medios de comunicación preguntaron por los puestos de trabajo ligados al proyecto, tanto los que emanan de su construcción a lo largo de cinco años como aquellos derivados de la explotación del nuevo puerto. La cifra estimada se reparte entre puestos de trabajos directos, indirectos e inducidos, según la autoridad portuaria. ¡Gracias! ¡Gracias!